Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Venezuela desconoció el acuerdo de Barbados y lo sustituyó con la propuesta electoral para este año. Los chavistas consideran que el documento con el posible cronograma de las elecciones es superador al firmado en octubre con la oposición. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El régimen de Nicolás Maduro sigue con sus operaciones e intentos de sabotaje de cara a las elecciones presidenciales previstas para este año. Este miércoles fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien dio a conocer la última de sus estrategias. Ahora el chavismo desconoce el acuerdo de Barbados, firmado en octubre con la oposición y de mediación de la comunidad internacional como suerte de garantía democrática para los comicios. Rodríguez sostuvo que, a su criterio, la propuesta de cronograma electoral alcanzada en las últimas horas con sectores políticos, sociales y religiosos es lo suficientemente abarcativa como para sustituir el documento previo. Desde mi punto de vista, este acuerdo es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye porque lo más puede, lo menos. O sea, el acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto, de este acuerdo que es mucho más grande. Así explico. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. La noticia es al día. ¿Les vamos a ver corriendo en caso de que, llegado el momento, María Corina intente inscribirse y no pueda hacerlo en tercera? ¿Los vamos a ver corriendo o tendrán ya ese llamado plan B? Casi que no se toca, ¿no? No se puede hablar de un plan B. Yo creo que hay dos cosas. La primera es que hay buenos signos con relación a la unidad y es que ningún factor de la plataforma unitaria, aliado, etcétera, participó ayer en esa firma del acuerdo paralelo al de Barbados con Jorge Rodríguez. Esa muestra de unidad era fundamental. Habían rumores. Que tampoco está la propuesta del PSU. Sí, correcto. En la cual no está. Alguien decía jocosamente en redes, como que, bueno, la del PSU no está porque es la que va, al final, a ser publicada. Pero, al final, esta unidad de la que te estaba hablando con relación a los factores de la plataforma unitaria termina siendo fundamental, ¿no? Esa toma de decisiones conjunta en la que, bueno, evidentemente Vente Venezuela y Maricorina Machado tienen la batuta, pero el resto de partidos está en un modo bastante colaborativo hasta los momentos, pues nos habla de una oposición que parece estar alineada en la toma de decisiones. Y eso incluye, creo yo, desde el tema de qué hacer estratégicamente, políticamente, hasta en términos organizacionales, que creo que ha sido el foco y ha sido una buena noticia y algo importante es que tanto Maricorina Machado como los partidos políticos opositores están hablando en este momento de organizarse, de formar comanditos, de formar una red de 600.000 testigos que van a estar a lo largo y ancho del país defendiendo los votos y participando en este día de la elección. Eso es un factor fundamental y que nos habla de que, bueno, se están haciendo algunos pasos, mientras lo estratégico se discute y se resuelve, vamos con lo organizacional, que eso es inamovible. Eso, yo, a ver, puede que no sea público y espero no ser demasiado ingenuo, pero me cuesta creer que, insisto, aunque no sea público, no haya alternativas, no hay opciones, no se sepa qué hacer llegado ese momento, ojalá que no, de la no participación de Maricorina. Sí, sí, lo comentábamos también hace una semana, creo que al final es imposible que nos esté pasando por la mente de Maricorina, de su equipo, de sus aliados, ese escenario, y la verdad es que en lo público es una esfera y la privada es otra. ¿Cómo lo único es insistir en la habilitación? Por supuesto, por supuesto, porque al final la vía pública sigue siendo, digamos, un espacio en el cual, en el momento en el que tú cedes un ápice y dices, bueno, no, sí, vamos a negociar la condición de Maricorina Machado, al final terminas matando su candidatura, matando la expectativa de cambio y matando como que todo ese, digamos, ese entusiasmo que se ha venido creando alrededor de ella. Pero, claro, evidentemente en la esfera privada, pues, hay un equipo de estrategas, de personas que están alrededor de ella, de los partidos políticos opositores, que deberían, deben y tienen que estar preparando en este momento, pues, las distintas jugadas según cada uno de los escenarios. Tú, Luis Peche, es nuestro invitado a esta hora de la mañana, consultor político internacionalista. Tú que recoges, recibes, procesas tanta información desde diferentes sectores políticos y económicos pero particularmente ahora políticos, pregunto, de lo firmado ayer en la Asamblea Nacional, ¿qué va y qué no va de la mano con la Constitución y las leyes? ¿Qué va y qué no va de la mano con lo acordado en Barbados? ¿En qué es distinto este documento? Bueno, al final el documento firmado ayer te habla de una serie de condiciones adicionales a las firmadas en Barbados que te cuestan pensar que es un documento mejor firmado que lo que había previamente, ¿no? Hablamos de algunos elementos como la participación o la expresa participación por parte de todos los actores políticos de respeto a las decisiones de todos los entes, como por ejemplo el TCJ que inhabilitó a María Corina Machado. Es decir, si tú firmas ese papel significa que ya respetaste la decisión con relación a la inhabilitación, ¿no? Y no dejas espacio a la negociación. También cierto respeto a, o exige cierto respeto a temas como el manejo del Estado sobre el tema es equivo o la participación o un filtro previo que va a presentar el CNE con relación a las cuñas, publicidades, propaganda por parte de los actores políticos que debe ser aprobado por el ente electoral con relación a lo que va a ser emitido. Ayer Eugenio Martínez comentaba en un hilo que esta normativa fue aplicada en el año 2007 en el referendo que perdió Chávez contra el movimiento estudiantil, ese que fue bastante histórico. Esa normativa fue aprobada y fue un desastre en su aplicación porque significó una alcabala extra para que los partidos políticos pudieran pautar publicidad en cuanto a su oferta política. Y bueno, al final digamos que limita mucho más como que la participación política, ¿no? Creo que evidentemente lo que incluía Barbados era un acuerdo que era bastante integral porque hablaba de registro de los venezolanos dentro y fuera del país en el registro electoral, te hablaba de permitir la participación política sin obstáculos, sin alcabala, sin persecución, sin restricciones a las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos hacia un acuerdo que, muy maquillado entre unas y otras cosas, pues te habla de elementos que no, digamos que no lo mejoran. Ahora, cuesta imaginarse a un Estados Unidos como mero espectador, ¿no? Sí, a ver, tenemos a Estados Unidos en esta... Hay un elemento que no se puede ignorar y es que Estados Unidos está en campaña electoral, ¿no? También. En este momento no sé qué tanto foco de la atención tiene Venezuela sobre la política de Estados Unidos. Creo que lo más importante que puede estar pasando en la mente del público norteamericano, de los decisores norteamericanos, es el tema migratorio que ha venido subiendo muchísimo, digamos, a nivel de opinión pública, lo que está pasando con la migración venezolana en los Estados Unidos y en todo el hemisferio, ¿no? A los estadounidenses, sin embargo, les interesa dar una solución que sea efectiva al problema venezolano. Bloomberg publicaba hace un par de días un estudio en el que decía que aproximadamente 7 de cada 10 venezolanos en suelo estadounidense consideraría regresar a Venezuela si hay un cambio político. Eso es un número bastante grande y que aliviaría la situación, digamos, de recepción de migrantes por parte de este país, ¿no? Así que Estados Unidos sabe que no solamente un formalismo electoral va a cambiar la situación, como, bueno, algunos voceros te hablan, lo que se llama, Andrés Caleca hablaba de oposición 2030 que decía, no, con tener una elección e irnos preparando luego para los siguientes procesos de cara a 2030 tener un cambio, pues ya con eso es suficiente. No, un país que no sea viable políticamente, que tenga libertades, en el que vuelvan los controles, en el que no haya restricciones para hacer una vida en libertad, pues evidentemente es menos llamativo para las personas y por el contrario va a empujar a más personas hacia afuera. ¿En lo político y en lo social sin considerar el aspecto económico, energético, fundamental para Estados Unidos? Por supuesto, bueno, una mala señal es este retorno de los controles. Al principio de la semana fue muy noticioso esta vuelta de los controles a los delivery, por poner un ejemplo, una alcabala extra. Entiendo, hoy podría haber anuncios. Podría haber una derogatoria de este proceso, pero obviamente es una señal que alarma, porque bueno, en teoría o lo que se decía, muchos voceros comentaban que con el fin de las sanciones pues íbamos a volver a un escenario de libertades económicas, de prosperidad, etcétera, pero más bien hemos visto como una vuelta de temas impositivos, controles y demás cosas que al final no son signo positivo para nuestra economía y para nuestra vida. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Román, gracias a ti. Luis Peche es consultor político, es internacionalista, y creo que este título y canción de Erasure recogen el sentir de la inmensa mayoría de los venezolanos. Un poquito de respeto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.